Vamos a empezar Donde nos quedamos Porque ya mero le damos En su madre a Adwin Donde nos quedamos Donde nos quedamos Tan pronto como vuelva A carrera blanca Haré que mis hombres se preparen Manchi llevan todos por ahí Habla con la legada Rike Ella decidirá si tienes madera para la legión Si tienes algún asunto que tratar Habla con mi administrador Falk Barba de Fuego Cuídate Reza por soledad y por mi marido Por su marido Va a tapar a Arturnax Na mames Es una trampa Bravo Inocencia perdida Sambio en el agua Mercader desaparecido Huesos para un Hendrahim Habla con la carrera de Hendrahim No se que Pero me puede servir No se donde esta ese pinche certificado Asi que lo voy a quitar Esta de las piedras La voy a quitar tambien Porque no me sirve de nada Tenerme la puesta Vamos a avanzarle a esta Y a esta del pedido Que es Ah pues A ver Vamos a ver Que nos queda primero de paso Ajá Y la otra esta en A la izquierda Hendrahim Esa no la he dicho Va a ser de un DLC Vamos a caminarle Desde Aquí Desde aquí Si Si Le caminamos Le damos calimadón Bueno Llevo de volada No esta tan grande La La comunidad Del anillo Que Toda esta en Cuerastra wey que un chido se peinado de esa que esa ahora 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 perro otro dragón a poco hay otro en la bestia no para mí dos dragones en uno no te muevas perro pinche flecha chueca pulchottenak resté no 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 que se vea pinche psiquiatra de aquí tuve intenso ese inicio de capítulo, los baches, dos dragones aquí si no fuera por mis habilidades innatas en el combate entonces ahora voy hacia derecho, lo tengo de frente si, lo tengo de frente ¿Puces? ¿Rof? ¿Qué cosa te ha dicho? Van a morir todos, perros. O sea, hay chida esa armadura negra. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Es Lidia? Sí, es Lidia. Cancelo. Ah, el reo quedó muerto. Lo siento. Esta armadura negra está todo chida. Ah, tiene mi flecha. No, 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 no. No, 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 no. Pues vamos a estar lampadeando, chida. un dato curioso a los callitas que mueven la colon que estén muertos ponte tu pinche armadura culera te la di diokis a la verga quiero conseguir el bastón del guabayá que se llama o como se llama ese pinche bastón cabrón que demonios a todos para lobby a a a a a a a a a aquí hay una cueva vaya 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 aquí arriba hay unos pilares que serán a a creo que mi casa va a estar aquí arriba va a ser una casa que me van a dar creo que si es esta esta chida la casilla eh esta fiu fiu si recibi tu carta que alguien haga algo es está es es el vas a morir perra y te vas a morir sola anda pobrecita rodaste hasta abajo ah no me digas si le voy a dar andale wey increíble pensé que no le iba a dar agua miel, me lo tomo, me como esto, me llevo esto, llave de hendra, hendra heim nota de vina cuando el mundo era joven las cosas eran mas sencillas eran ellos o nosotros luchábamos para sobrevivir o encontrar la gloria luchamos contra nuestros hermanos y hermanas de escudo bajo estandartes que cambian con el soplo del viento cuando maté a jarek en batalla jure no volvió a tomar las armas y lo dice encontré honor en esta decisión pero vergüenza en sus consecuencias los bardos no cantan las historias de quienes mueren en casa doblegados por el tiempo si quiero verle de nuevo debo mirar a la cara azul en el puente hueso de ballena y ganarme el lugar que me corresponde en el salón de valor te echo de menos hermano espérame en sovengar hola nota de vina ahora no sirve, no sirve, no sirve, no sirve no sirve, no sirve espada nordica de abrazamiento esta fue la que me gasté en ella porque llegas wey déjame reclamar mi cantón pinche madre sube pinche quien se le ocurrió poner una casa aquí arriba la verga no sirve anda Lidia, te pediste toda la acción mhm casa nueva esta chidilla, esta chidilla chorro de manequís es colocar arco negro arco negro enano del destino no se cual es garrote del campeón ah ya se cual es este espada de sangre escal arco de cristal del príncipe ciervo desgarrar el alma guadaña de sangre, no la tengo tampoco colocar escarcha espada de mirak y todos esos son de los DLCs no me lo creo y aquí soporte para escudo soporte para escudo, escudo, armas, cualquiera ok y aquí polilla en un tarro, mariposa en un tarro no la tengo libélula, abeja ah esa si la tengo lucierna ganó un tarro vasija de iniciado no la tengo llave de cráneo tampoco tampoco cráneo de colfin tampoco la tengo, no mas tengo una un coleccionable modelo perfección de diamante ah estos son del ah no mames estos los vamos a utilizar para el DLC de los vampiros en el que estamos ahorita ahí lo vamos a usar mira espada de jarkon es todo eso, todo, todo eso espado que dice? arco de oriel martillo erónico de guardia al alba este si lo podemos ir a conseguir hacha arrepentida hoja de ébano a huevo ufff colocar botlendruk colocar duncan no me acuerdo cual es la que tengo esta no asiga no colocar mirak no conakrin no bokun tampoco akrin tampoco morokel malo que el si tengo dos creo genovak no rango no otar otar también krosis krosis no lo tengo bultzung tampoco bueno esta las coleccionales de las cabezas son dos las que tengo de las mascaras quebrantador de amaneceres hola azote de dragones también la tengo y masa de molak bala esta también puede ir por ella pero no la tengo maniquis maniquis garra de dragón de esmeralda ébano esmeralda dragón de cristal guerra de dragón de zafiro cual es la que tengo estas el rubí coral ah de coral si diamante no oro marfil hierro hasta ahí pues tengo una aquí van las garras no más tengo una no manches soportes escudos ok hasta ahí los coleccionables y aquí expositor soporte para dagas expositor este para dagas ok está bueno para hacer la coleccion aquí acarre que está al menos yo para poder encerrar una librula que más se puede coleccionar nada más parece que más se cabrón cofre recibo quítate muy bien más que ahora se quedó vacío el el juego sefiro sefiro está en el 4 sefiro la vamos a dejar parada en el 1 y lo la desgarrada gélida en el 2 despejar cielos en el 4 despejar cielos en el 4 me falta uno para el 3 que sería ya tengo el arco desgarradora gélida y sefiro así ya tengo arco espada un grito y una magia una magia hay tinte llamas magia o si una magia que puedo poner despejarse el despejarse el despejarse para caminar en el agua oye si cierto un poco no estaba la desgarradora gélida ahí la desgarradora gélida también está ahí es de las de las chingonas o sea no viene que loco las para dejar conviene y esta no viene mira esto es lo de solstein aquí se ponen las cosas de solstein estas no se pues estos son coleccionables normales esos son todos los de los vampiros las cosas que se pueden conseguir ahí este no se como lo va a hacer el escudo rúnico no se donde está esta no se donde está la hacha arrepentida y que arrepentida y el boldendrum no se que es tampoco estas están un poquito difícil para conseguirlas también esta está bien pelada bueno vamos jugar que ahora son 10.26 no tengo tiempo vamos a seguir haciendo la misión que nos hagan que nos hagan bien pues vamos a seguir que nos hagan Andale, ya te pusiste tu ropita, que te había dado diokis a la verga, mapa, llegámonos hacia Carrera White, Carrera White, Cuenca del Dragón, vamos a entrar a la casa, tengo que llegar al canton a darle mil pesos a mis niñas. Ah, les podré decir que se vengan a vivir hasta acá, si creo que no, se van a creer que vivir en la casa que está junto a Falkrit, que está chida la de Falkrit, a ver si me voy para allá, ya que tenga la casa, ya compré troncos, creo que era madera lo que me faltaba, voy a ir. Es una casa preciosa, mi amor, si no te importa, voy a abrir una tiendecita para tener algo que hacer cuando estés fuera. Estupendamente, Carrera Blanca es una ciudad encantadora, y aquí hay muchos niños, les encanta jugar juntos. Hemos sacado algo, aquí tienes tu parte, cielo. Lo siento, pues, ¿qué tienes a la venta, perra? A valorios, vagatelas, esa clase de cosas. Esta pinche Lucía me está esperando para platicarme algo, dime que tienes flechas, dime que tienes flechas, es lo único que estoy esperando, flechas de fuego a huevo, hielo, rayo, robo de armas, enanas, y se lo tengo. Mangustart. Me lo llevo. Se chido este. Se lo compro ya. ¿Estás en casa? ¿Quieres jugar a un juego? ¡Cuídate! Mamá me ha llevado al mercado Había un montón de pasteles y tartas Dijo que iba a enseñarme a hacer una Tengo algo para ti, Lucía ¿De verdad que me has traído? Mil baros, acá no Comía casera No, te vamos a dar Vestido gris de chica Y te vamos a dar comida casera Gracias Quítense Hay que ir a dormir ¿Qué horas son? Las 1 8 horas 9 10 Sí Tu sangre de este te impide tener un sueño apacible ¿Y la niña cajita dónde quedó? Hola, mi amor De vuelta de una aventura, imagino Brad es una buzona Siempre nos dice a Lars y a mí lo que tenemos que hacer Ya no quiero jugar más con ella Tengo algo para ti, Saha Daga de hierro de disminución a la bestia Por lo menos le puedo dar manzanas Dos manzanas Y... No, a ti te voy a dar una élfica Esto es genial, muchas gracias Y a ti te voy a dar Te voy a dar ¿Me has traído un regalo? ¿De verdad? La de la más chingona, la de cristal, la huevo Esto es genial, muchas gracias Ese árbol tan grande del parque parece muy triste Me da pena A la vez entre las dos No se van a cortar Tengan cuidado Tengan cuidado, eh Se están viendo muy feo ¿Qué pasó? A ver... Quiero que les enseñe, perras Mira, 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 mira Qué tenso, qué tenso Quítate, Lidia, déjame pasar Sí, mi amor ¿Qué necesito? Un besote Vamos pues, vamos a la misión Vamos a capturar un dragón Un dragón infernal ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué pasa? ¿Esto puede durar algo así? Que usted no pregunte, que usted sea feliz ya. Dragon search. At the search. Tengo una subida de nivel disponible, vamos a ver, salud, aguante, me acuerdo que fue lo último que subí, ah, subí robo, fue lo último que me dieron, la elocuencia la tengo a tope, robo, tum tum tum, la bestia, ladrón nocturno, cortar bolsa, bolsillos extra, daño a los enemigos y me siguen poniendo veneno, jajajaja, 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 pide el signo errónea, permite robar armas equipadas, permite robar objetos equipados, jajajaja, jajaja, requiero 80 y voy en 75 de robo, necesito encontrarme un calletay que me enseñe, esta proporción de forma automática, una copia de la llave de las cerraduras forzadas, si la tuviera, y esa ya la podría abrir pero no tengo puntos, estamos listos sangre de dragón, solo tienes que dar la orden, estáis listos para hacer salta la trampa, como te prometí, mis hombres están listos, las cadenas grandes están engrasadas, esperamos tu señal, ya está, vamos a atropar un dragón, mis hombres saben lo que hacer, asegúrate de cumplir con tu parte, voy a poner mi ciudad en tus manos, no te preocupes, perrito, gritos, vamos a invocar dragón, y tengo que ventale grito de, este de agarrar dragones, gran pórtico, pobrecito, pobrecito, estaremos listos cuando nos lo ordenes, tú vete aquí, te vas a morir, acabemos con este asunto, un dragón, y y y y y y y y ya que tela sefiro es el uno llama a ese dragón estamos listos ya lo llame pobrecito vato, neta vamos aquí viene esperad a que se acerquen para disparar lo mataron no mames llame, 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 viene, viene, viene no contemplaba con que lo iban a matar a estas tipas no contemplaba con que lo iban a matar a estas tipas quiera que esta jate quieta, uow, a la mamá y hala ingogan g Galilei ¡Quieta perra! ¡Vamos con esto! ¡También! ¡Fuz Roda! ¡Fuz Roda! Dejen de estarlo matando ¡Fuz Roda! Es más, tú vete para la casa la verga Te cubro las espaldas Yo volveré a casa por si mereces ¡Tú, Bonar! Te has afanado considerablemente para ponerme en esta humillante situación En sí, Balduin ¿Mmm? ¿Seguro que quieres saber dónde encontrar a Alduin, cierto? Rini Baza Una frase muy adecuada ¡Alduin Bobul! ¡He acudido a tu llamada para poner tu zoom a prueba! ¡Muchos de nosotros hemos empezado a cuestionarnos el señorío de Alduin! ¡Y si realmente su zoom es el más fuerte! ¡Entre nosotros, por supuesto! ¡Mu-ni-ma-ye! ¡Ninguno estábamos listos para desafiarle abiertamente! ¡Unslat-Crosis! ¡Mil perdones! ¡Estoy divagando! Ha viajado hasta Sovengard para recuperar fuerzas devorando a la Silenjor Las almas de los mortales caídos Un privilegio que guarda celosamente Accede a Sovengard a través de Skulldathen Uno de sus antiguos templos en lo alto de las montañas del Este ¡Mindorampa-Og-Midobah-El-Abrantil! No creo tener que advertirte de que ha reunido allí todas las fuerzas que le quedan ¡Zu-Los-O-Fan-Hin-Lan! Ahora que he respondido a tu pregunta, ¿me dejas marchar libremente? ¿Servirte? No Ni ti Cuando derrotes a Alduin, si lo logras, lo reconsideraré Mmm... ¡Crosis! Hay un... Detalle acerca de Skulldathen Que he olvidado mencionar ¡Claro! Siempre se les olvida Solo te diré Que tienes un Zu-Um De un Do-Ba Pero jamás pondrás un pie en Skulldathen Si no tienes alas de Do-Ba ¡Claro que! Yo podría llevarte volando hasta allí Pero no mientras esté preso de esta forma Efectivamente, Orin-Brit-Roh No puedo marchar ni hasta que derrotes a Alduin Y no lo conseguirá sin mi ayuda ¿Has reconsiderado mi oferta? ¿Anicán Cron? ¿Me liberarás, Roland? Si a cambio prometo llevarte hasta Skulldathen Y dejo de ayudar a Alduin? Onicán, Korav, Gain, mirad Cuando uno solo tiene una opción Reconocerlo es lo más sabio Y puedes confiar en mí Tú ni tardís Alduin ha demostrado que no es digno para reinar Ahora sigo mi propio camino Libérame Y te llevaré hasta Skulldathen Skulldathen Increíble Esto, señor No tienes ni idea de cuenta ¡FUS! ¡ROLLA! Cuidado que lo van a matar ¡FUS! 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 Espera Yo a ti te conozco Espera Yo a ti te conozco Puta madre Espera Yo a ti te conozco No me equivoco Estás en busca y captura Es hora de que pagues por tus crímenes Perra madre Perra madre ¿Seguro? ¿Quieres soltar a ese dragón después de todo lo que costó atraparlo y meterlo ahí? Sí, seguro Será tu funeral Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro que te ayude otro Preparaos para abrir la trampa Pues está más bugeado que la chingada este güey Es una cosa que nunca mejoraron de este juego La volatilidad con los dragones Aquí los dragones vuelan como si les da su gana y tu nunca puedes manejarlos Aunque te dicen que supuestamente sí, ¿ah? Por los dioses Fasnu Trinidein ruzias pal ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? ¿Ya queda van a abrir la mendiga trampa? Hábran la perros ¿Qué pasa? No me puedo creer que haya funcionado ¡Abronle a la verga! ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? Sí, güey, pero pues muévete ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Abronle a la verga! 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 un Doba? Doc Brithood. Te lo advierto. Una vez que hayas surcado los cielos de Kaisal, tu envidia hacia los Doc no hará sino crecer. Amatid. Mu bo kodin Stinselok. La más estúpida. Y se marchó. Tiene una flecha, tiene una flecha. Se murió. Necesito poner el manto de llamas de Gizarko. Pergaminos. Gizargo's Flame. No, por eso implacable no, pendejo. Qué pinche madre. Uno, dos, en el cuatro tenía la última, que era esta. Tres. Y en el cuatro tengo el... vea. Oh! Tienes que morir Tienes que me conocen Tienes que me conocen ¡Ahhh! ¡Skulldowns venkos de hork! ¡Ahhh! Ya, aquí hicimos la... El... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Skundalfun templo! ¡Skundalfun templo de Skundalfun... 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 ¡Skundalfun templo de Skundalfun templo de Skundalfun... Ha 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 Cover ¡Quieta! ¡Me lo vas a morir! ¡Quieta! Oh, 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 oh... Esto está mal no es como matarla. A veces funciona darle... Es que funciona más con la espada. A las flechas no sé por qué no le da. Tiene que quedar una en medio, pero aquí tiene que quedar serpiente. Y del otro lado tiene que quedar serpiente. Va a poder pasar, pero... Aquí tiene que quedar ballena. Aquí tiene que quedar serpiente. No hay una palanca o algo. Ah, sí, hay una palanca. Vámonos. Cierro. Esto se va a matar. No. Tiene que estar roto. Es que no me hagan. No. 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 ULTIMATE ACATO SHALLA BESTIAAA Luchas de hueso, derrobo de almas Ahi esta huevo No te acerques wey, es que no mames, como quieres que te ayude Música Hif 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 Pincho... No voy a un test... Pincho, lleno de mierda. Y... Y... Tú tienes un arquito básico, nada más... Sky Force... Me sirve. ¿Dónde le voy? Para el lobby. Espera. O sea, me está diciendo que... Aquí. A ver, aquí hay otra. Serpiente... Estoy viendo todo el panorama, falta ver algo. ¡Quítate! Serpiente... Un cofre. Ahí es. Baja, llevamos una hora. Tengo que parar, nomás termine aquí, le tengo que parar. Con continuación... Más adelante. Bueno... Ah, es que estoy haciendo ballena. Ballena, ballena. Ballena, aquel me dice que águila. Y la puerta... Me está diciendo que es serpiente. Serpiente. No, no. Te veo... Es... Veltas... No. 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 Azote Drauger. Ya tengo una de esas. Compré vacíos, no mames. Para abajo, carnal. Cuálate. Guardate tus gritos para otra persona. Ah, por aquí. Cuéstate. Arco orco. Ah, pues lo mato. Quédé. Qué es lo que va a meter. Te la acusarás. R Suspense. Mi quieren ir. Te la acusarás de una campña. Quédé. 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 Mátalo. Mátalo güey. No, agarré un arco y no supe ni que era. Criatura Dauger. Skyforger. Ok, a ver. Aquí no hay una palanca. Quítate, quítate. Aquí está. Ya mero salimos de aquí. Ok. Oro, uno más. Aquí grita primero. Yo, perro. Dame la pinche garra. Carra diamante. Esas son las que me faltan más coleccionables. Lobito, mariposa, dragón. Lobito, mariposa, dragón. Lobito, mariposa, dragón. Fierro. Fierro. Gritito. Pero está bastante grande Tormenta Y luego Ni un cofre ni nada Un mal torneo No No Pura basura había ahí Skullafenir Evon y Hell Un tal wey que me quiere gritar ¿Verdad? ¡Aquí! ¡No te gustaría que oscureme mi hermosa! ¡Aquí! 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 ya levántate flecha está el rim ¿a poco esta traer arco? que raro encontrar una flecha de stalrim aquí naturalmente digo sin que yo le haya aventado y 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 a Sovengar y aquí vamos a dejar este capítulo en Sovengar vamos a continuar para matar a Alduin aquí lo vamos a dejar ya estamos terminando la historia prácticamente principal en Sovengar continuaremos Vido Bandita